El gobierno municipal y los cinco sindicatos con representación en el Concello constituyeron esta mañana oficialmente la mesa de negociación del nuevo acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la institución local. La mesa queda constituida después de que los cinco sindicatos con representación en el Concello designasen a sus representantes. La próxima reunión que buscará acuerdos se celebrará el 24 de febrero.